Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira está de visita en Costa Rica, según publicó la periodista Glenda Humana en un video en Twitter, chicos estoy que se me sale el corazón, no saben lo que acaba de pasar, estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál, y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos, están aquí en Costa Rica, la perseguí, la perseguí, pero ya se fue, dijo Humana en el video. Según supo la teja, un medio costarricense, la colombiana arribó este miércoles al aeropuerto internacional Juan Santa María en su jet privado, este medio también conoció que Shakira y sus hijos, Sasa y Milan, están hospedados en la exclusiva torre VIP del hotel Real Intercontinental en Escazú, Shakira está en Costa Rica tras superar la tormenta mediática de su divorcio de Gerard Piqué y en medio de los rumores de su romance con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, esta es la tercera vez que la intérprete de acróstico llega a suelo costarricense, aunque en las dos ocasiones anteriores fue para presentarse en concierto. La primera vez que Shakira estuvo en Costa Rica fue el 28 de noviembre de 1996 cuando apenas comenzaba a dar sus pasos en la música, en esa oportunidad se presentó en el Palacio de los Deportes ante 5.000 seguidores, luego regresó 15 años después para presentarse en el Estadio Nacional en un concierto que fue el plato fuerte de la inauguración del nuevo Coloso de la Sabana, ese show fue el domingo 3 de abril del 2011 y regresa al país este 2023, aunque con planes muy distintos a sus dos visitas anteriores. Esta vez parece que Shakira y su familia quieren conocer de las bellezas paradisíacas de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal!